Comentar la sensibilidad y comprensión sobre los derechos que tienen las personas con otras capacidades. Ese es el objetivo de la exposición denominada Los 12, pinturas realizadas por jóvenes que tienen autismo, mismos que a través del programa Extensión Presencia Cultural UABC, han recibido atención psicológica para expresarse de forma más fluida en su entorno y disminuir los síntomas del trastorno. El arte como tal en cualquiera de sus formatos es esencial para el desarrollo de la persona. Afortunadamente en esta administración de rectoría se ha dado mucho énfasis en este tipo de apoyos a la comunidad abierta, en general a alumnos, a los papás, a los hermanos, a todos y en particular en esta unidad académica hemos tratado de transmitir esa información. Según especialistas en la UABC, a través de la educación artística es factible formar un puente natural de comunicación con jóvenes que presentan autismo. Debido a ello, se buscará incluir a más personas con diferentes capacidades en futuros proyectos de la universidad. Hemos estado practicando con la escuela, la facultad de artes, con la intención de que este programa de artes plásticas, también se elabore un programa de artes plásticas para invidentes y también para empezar a bocejar un programa de artes plásticas para niños o jóvenes con síndrome de Down. La exposición se presenta en la Escuela de Ingeniería de la UABC en el poblado Guadalupe, Victoria. En unas semanas viajará a los planteles de la universidad en la ciudad de Tijuana. Con imágenes de Daniel Melero, Noticieros Televisa, David Mena.